Padre, nosotros venimos delante de Ti y delante de Tu pueblo no porque tenemos méritos en nosotros sino porque Tu Hijo Jesús limpió nuestros pecados y abrió la apertura, nos dio apertura Él nos abrió tu trono te agradecemos porque escuchas las oraciones de Tu pueblo yo te pido que tu guíes al predicador para que no se desvíe ni a la derecha ni a la izquierda de Tu revelación cuida tu palabra en sus labios y permite que lo que podamos decir traiga gloria a Tu nombre renueva el pensamiento y las ideas en la mente del predicador enséñale a Él y al resto de Tu pueblo lo que Tú quieres que escuchemos y permita que el predicador pueda aplicar a su vida lo que enseña antes de querer aplicarlo a los demás lo pedimos en Cristo Jesús Amén Bueno, mi tercer mensaje durante esta semana es sola gratia o salvación solamente por gracia Lutero decía que la salvación solamente por fe es el principio sobre el cual la iglesia se levanta o se cae es el principio sobre el cual la iglesia está de pie o cae sin embargo Lutero escribió en una de sus mejores obras quizás la mejor porén Lutero escribió en una de sus mejores obras llamada la esclavitud de la voluntad llamada la esclavitud de la voluntad que la salvación solo por gracia es la bisagra sobre la cual gira todo lo demás que la salvación solamente por gracia es la dobradiza que abre todas las demás revelaciones y yo creo que Lutero pensaba de esta manera yo acredito que Lutero pensaba así porque él había considerado la gran bancarrota espiritual del hombre porque él había considerado la gran bancarrota espiritual del hombre y sabía que dada esa condición él sabía que por causa de esa condición solamente la gracia de Dios podía sacarlo desde allí solamente la gracia de Dios podía tirarlo desde allí la voluntad del hombre está tan amarrada al pecado el apóstol Pablo nos dice en Romanos 8.7 el apóstol Pablo nos dice en Romanos 8.7 que la mente puesta en la carne no es enemiga de Dios que la mente en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios porque no se submete a la ley de Dios pues ni siquiera puede porque ni siquiera puede hacer eso no es solamente que no se sujeta no es solamente que ella no quiere se submeter es que no tiene la capacidad para hacerlo de manera que la gracia de Dios es indispensable para alcanzar al pecador y esa es la razón por la que nadie busca de Dios y esa es la razón por la que nadie busca de Dios eso dice Romanos 3.10 y 11 eso es lo que dice Romanos 3.10 y 11 si Dios no sale a buscar al hombre nosotros nunca hubiésemos salido a buscar a Dios si Dios no toma la iniciativa de buscar al hombre nosotros nunca hubiéramos buscado a Dios Lutero fue grandemente influenciado por Agustín como teólogo Lutero fue muy influenciado por Agustín como teólogo de la misma manera que Calvino lo fue y la mayoría de los grandes teólogos después de la misma forma como también fue Calvino y la mayoría de los teólogos que vinieron después Agustín escribió en su libro Amonestación y Gracia Agustín escribió en su libro Amonestación y Gracia la gracia de Dios a través de Cristo de Jesucristo nuestro Señor necesita ser entendida como aquella cosa única que permite que el hombre sea liberado del pecado y sin la cual el hombre no puede hacer ninguna cosa buena ya sea de pensamiento, de voluntad, de afectos o de obras de acuerdo a Agustín y ahora de acuerdo a Lutero de acuerdo con Agustín y ahora con Lutero el hombre separado de la gracia de Dios es incapaz de hacer cualquier cosa buena no importa si tiene que ver con su pensamiento no importa si está relacionado al pensamiento sus motivaciones sus afectos o sus obras ahora uno pensaría que después de 500 años de hablar de sola gracia ahora alguien pensaría que después de 500 años de hablar de sola gracia que el mundo evangélico tendría claro la idea de lo que la gracia es y de lo que no es que el mundo evangélico sabería claramente lo que la gracia es y lo que la no es pero no es así pero no es así en la época de Lutero fue necesario predicar sola gracia en la época de Lutero era necesario pregar sobre sola gracia porque Roma entendía que las obras contribuían a la salvación del hombre porque Roma entendía que las obras contribuían para la salvación del hombre sin embargo hoy en día hay que volver a predicar de sola gracia pero hoy hoy tenemos que pregar nuevamente solamente la gracia para definir bíblicamente lo que la gracia es para definir bíblicamente lo que la gracia es y lo que no es y lo que no es porque lamentablemente mucha gente ha abusado de esa gracia porque lamentablemente mucha gente abusó de esa gracia pensando en la gracia mucha gente ha adoptado un estilo de vida licencioso pensando en la gracia mucha gente ha adoptado un estilo de vida licencioso y han pervertido el evangelio de esa manera y perverteran de esa forma el evangelio No sé cuántos de ustedes habrán oído el término de teología de la gracia libre. Pero es un término acuñado por Wayne Gruden para describir algo que está ocurriendo en nuestros días. Wayne Gruden es uno de nuestros mejores teólogos hoy. Wayne Gruden es uno de nuestros mejores teólogos hoy. Y el año pasado él escribió un libro llamado La Teología de la Gracia Libre. Dos puntos. Cinco maneras de disminuir el Evangelio. Este movimiento postula, por un lado, que como Dios nos salva por gracia, y como la gracia no presupone ninguna obra, que eso implica que el pecador no tiene que arrepentirse. Y eso implica, entonces, que el pecador no tiene que arrepentirse. Porque eso sería agregarle algo a la gracia. Porque eso sería agregarle algo a la gracia. Obviamente esas personas no entienden lo que la gracia es. Obviamente esas personas no entenderon lo que la gracia es. Si el arrepentimiento del pecador no es necesario. Si el arrepentimiento del pecador no es necesario. Entonces, Juan el Bautista, Cristo, los apóstoles, Pablo, todos estuvieron equivocados. Y Juan el Bautista, Pablo, los apóstoles, todos estuvieron equivocados. Escuche lo que Cristo dice en Marcos 1.15. Escuche lo que Cristo dice en Marcos 1.15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer en el Evangelio. El tiempo se cumplió, el reino de Dios se aproxima. Arrependeivos y creer en el Evangelio. Escuche a Cristo otra vez en Lucas 5.32. Escuche a Cristo de nuevo en Lucas 5.32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. No vim llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lucas 13.3. Lucas 13.3. Os digo que no, al contrario, si no os arrepentís, todos perecereis igualmente. Eu vos digo que no, antes, se no vos arrependerdes, todos perecereis igualmente. Una y otra vez, el Nuevo Testamento, en los Evangelios, en las cartas de Pablo, habla de la necesidad de arrepentimiento. Una y otra vez, nos Evangelios y en las cartas de Pablo, nos vemos la mensaje del arrepentimiento. Pero la teología de la gracia libre postula que solamente se requiere creer. Pero la teología de la gracia libre dice que solamente es necesario creer. Y dicen esto porque la salvación es solamente por gracia. Y ellos dicen esto porque la salvación es solamente por gracia. Ese mismo movimiento dice que alguien pudiera dar su vida a Cristo y no dar frutos. Ese mismo movimiento afirma que es posible entregar la vida a Cristo y no tener frutos. Y aún así ser salvo. Y aún así ser salvo. Esa enseñanza también es contraria al Nuevo Testamento. Es contraria a lo que Cristo y los discípulos enseñaron. Escucha Mateo 3.8. Por tanto, dar frutos de arrepentimiento. Mateo 7.16. Por sus frutos los conoceréis. Una y otra vez hay un énfasis en la necesidad de que el fruto hable de lo genuino de la salvación. Una y otra vez el fruto habla sobre la autenticidad de la salvación. Los reformadores insistían en que si no había frutos de arrepentimiento. Los reformadores insistían en que si no había frutos de arrepentimiento. Si no había frutos de santificación. Si no hay frutos de santificación. Entonces lo más probable es que tampoco hubo justificación. Entonces lo más probable es que la justificación no sucedió. Este movimiento ha mal entendido la gracia de Dios completamente. Este movimiento ha entendido completamente errado la gracia de Dios. Ciertamente la salvación es por gracia solamente y por fe solamente. Con certeza la salvación es solamente por gracia y por fe solamente. Pero ni esa gracia ni esa fe están solas. Pero ni esa gracia ni esa fe están solas. Santiago claramente define eso para nosotros. Santiago claramente explica eso a nosotros. En 2.14 dice, ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? En 2.14 dice, ¿De qué sirve, hermanos, si alguno de vos tiene fe pero no tiene obras? ¿Puede la fe por acaso salvá-lo? Y el versículo 17 dice, ¿Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta? Y el versículo 17 dice, ¿También la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta? Santiago no está diciendo que las obras contribuyen a la salvación. Tiago no está diciendo que las obras cooperan para la salvación. Lo que Santiago está ayudándonos a identificar es a verdaderos creyentes versus falsos creyentes. Lo que Tiago nos ayuda a identificar son los verdaderos creyentes contra los falsos creyentes. Cuando la persona nace de nuevo, tiene una nueva naturaleza. Cuando la persona nace de nuevo, tiene una nueva naturaleza. Esa nueva naturaleza produce frutos de manera natural. Y esa nueva naturaleza frutifica de manera natural. Mi mejor ilustración de esto que acabo de decir Es algo que yo vi cuando yo era pequeño. Mi padre hacía injertos de matas de rosas macho. No sé traducir eso. ¿Rosas? ¿Rosas? ¿Injertos? ¿Injertos? ¿Injertos de rosas? ¿Me lo que esto implica es que la mata de rosa? Y eso significa que la rosa macho no produce rosas. Él tomaba un pedacito de la rama de rosas hembra, de mata de rosas hembra. Y la colocaba dentro del tronco de la rosa macho. De la rosa de la mata de rosa macho. Y de repente, semana después, la mata comenzaba a dar rosas. Y de repente, esa planta comenzaba a producir rosas. ¿Por qué ocurrió tal cosa? ¿Y por qué eso acontecía? Porque la naturaleza había sido cambiada. Porque la naturaleza fue transformada. La mata no hizo ningún esfuerzo. A planta no hizo ningún esfuerzo. Simplemente expresó su naturaleza nueva. Ella simplemente mostró su nueva naturaleza. Dessa misma forma, el nuevo creyente expresa su nueva naturaleza. Dessa misma forma, un nuevo creyente expresa su nueva naturaleza. Dando frutos de arrepentimiento. Dando frutos de arrepentimiento. Frutos de santificación. Frutos de santificación. La teología de gracia libre también postula que la persona pudiera incluso dejar de creer y todavía ser salva. La teología de gracia libre postula que la persona puede hasta mismo dejar de creer y así mismo ser salva. Y dice esto porque como la salvación es por gracia, no depende del pecador. Y dicen eso porque como la salvación es por gracia, según ellos, no depende del pecador. Y ciertamente no depende del pecador. Pero si negas la fe es la evidencia de que no ha sido salvo. Pero si la persona nega la fe es la evidencia de que no fue salva. Los reformadores eran muy precisos en decir que la perseverancia del creyente Es la evidencia de que él ha creyendo. Es la evidencia de que él creyó. Pero nosotros perseveramos porque nuestro Dios es gigante y por medio de su gracia nos asiste para perseverar. Y por medio de su gracia, él nos ayuda a perseverar. La salvación por gracia no elimina la necesidad del arrepentimiento. La salvación por gracia tampoco elimina la necesidad de mostrar nuestra verdadera salvación a través de las obras. La salvación por gracia también no elimina nuestra necesidad de mostrar la verdadera salvación a través de las obras. Tú puedes ver que ciertamente predicar salvación por gracia sigue siendo relevante hoy. cada vez que la salvación por gracia es predicada con frecuencias mal entendidas en los últimos 10 a 20 años ha habido un buen esfuerzo para rescatar el Evangelio de Cristo por lo menos en los Estados Unidos y ha habido éxito en esa recuperación del Evangelio lamentablemente conjuntamente con la recuperación del Evangelio y lamentablemente junto con esa recuperación del Evangelio no se ha hablado suficiente acerca de la necesidad de santidad personal y eso ha hecho que muchos conviertan la gracia en una gracia barata como diría Dietrich Bonhoeffer un pastor protestante de la época de la Alemania de Hitler y dicen que el Antiguo Testamento entero y la ley de Moisés no tienen ninguna aplicación para nosotros algunos van a la ley y dicen que la ley y el Antiguo Testamento entero son irrelevantes para el creyente hoy y esto pertenece al movimiento de la hipergracia que sostiene que todo pecado pasado, presente y futuro ya ha sido perdonado que sustenta que todo pecado pasado, presente y futuro ya fue perdonado lo cual nosotros creemos algo que nosotros creemos el problema es que el movimiento postula que por tanto no hay necesidad de confesar pecado nunca pero el problema es que este movimiento postula que nunca es necesario confesar los pecados eso es contrario a lo que Juan enseña en su primera carta en 1.9 que dice que si confesamos nuestros pecados y dice que si confesamos nuestros pecados Dios es fiel y justo para nos perdoar claramente demostrando que nosotros necesitamos confesar nuestros pecados demostrando claramente que nosotros necesitamos confesar nuestros pecados la enseñanza de la hipergracia dice que cuando Dios nos ve Él solamente ve un pueblo santo y justo el ensino de la hipergracia dice que cuando Dios nos ve Él solamente ve un pueblo santo y justo y por tanto este movimiento postula que nosotros no estamos sujetos a ninguna ley ni siquiera a las enseñanzas de Jesucristo porque como se dice ya no estamos bajo la ley porque como ellos dicen ya no estamos debaixo la ley por tanto ellos dicen que los pecadores los creyentes no son responsables de sus pecados y tilda de legalista y de fariseo a cualquiera que esté en contraposición a esta posición esos maestros perverten la gracia de Cristo perverten la gracia de Cristo otros en círculos evangélicos hablan de la necesidad de hacer obra para salvar o guardar tu salvación dando a entender que la salvación pudiera perderse dando a entender que la salvación pudiera ser perdida en otras palabras yo recibo salvación por gracia en otras palabras yo recibo a salvación por gracia pero la mantengo por obras eso es completamente contrario a la enseñanza de todo el Nuevo Testamento eso contraría completamente el ensino del Nuevo Testamento porque me daría Dios salvación por gracia cuando yo era su enemigo porque Dios me daría salvación por gracia cuando yo era su enemigo y luego me va a pedir obras para mantenerla ahora que soy su hijo y ahora él me pede obras para mantener la salvación una vez que yo soy su hijo eso es una distorción completa de lo que Dios ha enseñado en su palabra esa es una distorción completa de lo que Dios ha enseñado en su palabra habiendo dicho todo eso para mostrar la relevancia de esta sola hoy yo quiero leer un texto de la palabra que aparece en el libro de Efesios capítulo 2 yo quiero leer un texto de la palabra en Efesios capítulo 2 del versículo 4 al versículo 9 para hablar de esta sola do verso 4 al 9 para hablar de esta sola Leonardo lo va a leer para nosotros Efesios 2, do 4 al 9 pero Dios que es rico en misericordia por su mucho amor con que nos amó cuando estávamos mortos ainda en nuestros delitos nos dio vida juntamente con Cristo por gracia sois salvos y con él nos ressuscitó y con él nos sentó en los lugares celestiais en Cristo Jesús a fin de poder mostrar en todos los séculos vindos las superabundantes riquezas de su gracia por su bondad para connosco en Cristo Jesús porque por gracia sois salvos por medio de la fe y eso no viene de vos, es un don de Dios no viene de las obras para que nadie se glorie el texto que leímos comienza con un pero el texto que leímos comienza con un mas y una vez más el pero establece un contraste entre lo que se dijo anteriormente y lo que se va a decir después entre lo que fue dito anteriormente y lo que será dito después y lo que Pablo hace es que en los versículos 1 al 3 de Efesios 2 que no leímos y lo que Pablo hace es que los versos 1 al 3 que no leímos describen la condición de pobreza espiritual del pecador y entonces dice pero y comienza a hablar de la riqueza espiritual de nuestro Dios y yo quiero resumirte lo que Pablo dice en esos tres versículos de Efesios 2 acerca de nosotros antes de creer en Cristo y yo quiero resumir para vosotros lo que Pablo dice en esos versículos 1 al 3 sobre nuestra pobreza espiritual nosotros somos descritos como muertos en delitos y pecados personas que caminaban conforme a las corrientes de este mundo personas que caminaban según las corrientes de este mundo caminando conforme al príncipe de la potestad del aire caminando conforme al príncipe de la potestad del aire con un espíritu de desobediencia con un espíritu de desobediencia satisfaciendo las pasiones de la carne satisfaciendo las pasiones de la carne y como consecuencia éramos hijos de la ira y consequentemente éramos hijos de la ira imagina la bancarrota espiritual de ese hombre imagina la falencia espiritual de ese hombre y ahora Pablo dice pero y ahora Pablo dice mas nuestro Dios que es rico en misericordia nuestro Dios que es rico en misericordia Él está ayudándonos a ver mejor el contraste Él está nos ayudando a ver mejor el contraste entre la pobreza del hombre y la riqueza de Dios entre la pobreza del hombre y la riqueza de Dios y por tanto ese pero ahora es mucho más enfático entonces ese mas ahora es mucho más enfático porque yo comienzo a ver que ciertamente a menos que Dios extendiera su gracia porque yo comienzo a perceber que a menos que Dios extendiera su gracia ninguna otra cosa podía sacarme de esa condición ninguna otra cosa podría me tirar de esa condición a menos que Dios que es rico en misericordia a menos que Dios que es rico en misericordia y Él no es solamente rico en misericordia Él es infinitamente rico en misericordia y Él no es solamente rico en misericordia Él es infinitamente rico en misericordia porque nuestro Dios es infinito porque nuestro Dios es infinito y todos sus atributos son igualmente infinitos Y todos los sus atributos son igualmente infinitos. Martín Lutero comenzó a entender perfectamente bien la idea de la gracia. Y en la tesis número 62 de sus 95 tesis, Y en la tesis número 62 de sus 95 tesis, Él dice lo siguiente, El verdadero tesoro de la iglesia es el Evangelio Santísimo de la gloria y de la gracia de Dios. El verdadero tesoro de la iglesia es el Evangelio Santísimo de la gloria y de la gracia de Dios. Lutero entendía que el Evangelio es un tesoro, que tiene que ver con la gloria de Dios, que es un mensaje santo, pero sobre todo que era un mensaje de gracia. Eso es lo que llevó a Benjamin Warfield, un teólogo presbiteriano del pasado, a decir que el centro de la doctrina de los reformados, o de la teología reformada, no es la predestinación, sino la gracia. El texto que nosotros leímos hace abundantemente claro que la salvación es por gracia. Algo que los reformadores creyeron, abrazaron y proclamaron. Y enfatizaron que nuestras obras no cuentan para nuestra salvación en lo más mínimo. Y esa es la misericordia que Pablo está tratando de levantar. En el Antiguo Testamento la palabra para la misericordia es Hesed. Que habla del amor fiel de Dios. El amor que no cambia. El amor que no tiene sombras por ningún lado. Habla de su bondad amorosa. O de su amor bondadoso. Dios extendió esa misericordia a pecadores inmerecidos. Y los pecadores que no merecen. Estábamos muertos en delitos y pecados. Nuestra muerte física es real. Nuestra muerte física es real. Pero es igualmente real nuestra muerte espiritual. Mas nuestra muerte espiritual es igualmente real. Un muerto es incapaz de hacer cualquier cosa. Un muerto no puede hacer ninguna cosa. Él no ve, él no oye, él no siente. Él no ve, él no ove, él no siente. Su corazón no late. Seu corazón no bate. Él no respira. Él no respira. En esa condición de mortandad y de incapacidad espiritual. Y en esa condición de muerte espiritual y incapacidad. Dios mostró su misericordia. Mostró a su misericordia. Esa misericordia mueve a Dios a querer perdonar. Y esa misericordia mueve a Dios a perdoar. Dios no nos perdona simplemente porque no tiene otra opción. Dios no nos perdona simplemente porque no tiene otra opción. Dios no nos perdona simplemente porque todos son pecadores y a alguien tengo que salvar. Dios no nos perdoó porque él olhou y dice, ah, todos son pecadores y yo tengo que salvar a alguien. No, Dios nos perdona porque su misericordia le hace querer perdonar nuestros pecados. Dios nos perdoa porque a su misericordia lo lleva a querer perdonar nuestros pecados. El apóstol Pablo nos explica parte de eso. Pablo nos explica una parte de eso. Escucha esta frase que ya leímos. Por causa del gran amor con que nos amó. Escucha esta frase que ya leímos. Por su gran amor con que nos amó. En otras palabras, el amor de Dios lo mueve a extender su gracia y su misericordia al pecador. En otras palabras, el amor de Dios lo mueve a extender su gracia y su misericordia al pecador. Por eso siempre digo que la misericordia y la gracia de Dios son los brazos de Dios. Por eso siempre digo que la misericordia y la gracia son los brazos de Dios. Para hablar de la gracia de Dios es obligatorio hablar del amor de Dios. Para hablar de la gracia de Dios es obligatorio hablar del amor de Dios. Porque la gracia proviene de su amor. Porque la gracia viene del amor. Y por eso me voy a tomar unos minutos en hablar de ese amor que da origen a su gracia. El amor de Dios es el único amor incondicional. No había ninguna condición en mí, ni externa, ni interna, que fuera atractiva para Dios. El amor que Dios me tiene depende solamente de su carácter. Si alguna vez te enamoraste de alguien, si se apaixonó por alguien, tú sabes que lo primero que te llamó la atención fue el físico. Você sabe que la primera cosa que llama la atención es la apariencia física. Había una condición atractiva allí para ti o para mí. Había una condición atractiva allí para usted o para mí. Y luego tú comienzas a conocer la persona y descubres otras condiciones. Y luego tú comienzas a conocer la persona y descubres otras condiciones. Y esas condiciones internas también se vuelven atractivas. Y esas condiciones internas también se transforman en algo atractivo. Pero cuando Dios nos vio, no había ninguna condición externa, ni interna, atractiva para Él. Pero cuando Dios nos vio, no había ninguna condición interna o externa que fuese atraente a Él. Un muerto no atrai a nadie. Un muerto no atrai a nadie. Si has ido a la funeraria en alguna ocasión. Si has ido a la funeraria en alguna ocasión. Tú has visto lo pálido que luce un muerto. Entonces, tú has visto lo pálido que luce un muerto. Nadie se va a enamorar de un muerto. No creo que nadie lo haya hecho. Ninguém va a ser apaixonado muerto. Creo que nadie nunca ha hecho eso. Pero Dios sí se enamoró, entre comillas, de nosotros. Pero Dios sí se enamoró, entre aspas, de nosotros. Hasta el punto de dar a su Hijo en la cruz. Al punto de dar a su Hijo en la cruz. Martín Lutero decía que el amor de Dios no busca y encuentra aquello que es placentero, sino que el amor de Dios da origen a aquello que es hermoso. El amor de Dios no busca aquello que es prazeroso, pero da origen a aquello que es bello. Lo que Martín Lutero está diciendo es que Dios no salió a buscar a gente espiritualmente hermosa. Lo que Lutero está diciendo es que Dios no salió procurando personas espiritualmente bellas. Sino que Él salió a buscar a personas que eran espiritualmente muertas en delitos y pecados. Pero él salió buscando personas que eran espiritualmente muertas en delitos y pecados. Pessoas desobedientes, rebeldes, hijos de ira, filhos de ira, que caminaban conforme a la corriente de este mundo, y que satisfazían los placeres de la carne. Y Dios aplicó su amor a ellos, y Dios aplicó su amor a ellos, en la medida en que comenzó a darle la forma del Hijo, la imagen del Hijo, aquello que lucía odioso comenzó a parecer simpático. Lo que lucía feo en nosotros comenzó a parecer agradable. Lo que era feo comenzó a parecer agradable. Lo que era despreciable comenzó a ser atractivo. Lo que era desprezível ficou atractivo. Pero eso era la imagen de Cristo siendo formada en nosotros. El amor de Dios no depende de ninguna condición del hombre. El amor de Dios no depende de ninguna condición del hombre. De manera que el amor de Dios es incondicional. De modo que el amor de Dios es incondicional. No como el nuestro. No es como el nuestro. Pero la palabra también dice que el amor de Dios es eterno. Pero la palabra también dice que el amor de Dios es eterno. Jeremías 31.3 dice, Con amor eterno te he amado, por tanto te he atraído con mi gracia. Jeremías 31.3 dice, Con amor eterno te ame, por tanto te he atraído con mi gracia. ¿Tú escuchaste bien lo que Dios acaba de decirnos en este texto? Dios me amó en la eternidad pasada. Yo no había nacido y Dios me amaba. El planeta Tierra no había sido creado y Dios me amaba. Dios me concebió en su mente. Y porque me concebió, me creó. Y quiso hacerme algo que fuera real, una realidad en la vida. Y no solamente una mera imaginación en su mente. Y yo no soy más una imaginación en su mente. Y llegado el tiempo me dio vida para que yo pudiera experimentar el amor que Él me tuvo desde la eternidad pasada. Y cuando llegó el tiempo, Él me dio vida para que yo experimentase el amor que Él tuvo por mí en la eternidad pasada. Si el amor de Dios hacia mí, hacia ti, es eterno. Si el amor de Dios por mí y por usted es eterno. Entonces pudiéramos concluir que la gracia de Dios hacia nosotros también ha sido eterna. Entonces pudiéramos concluir que la gracia de Dios para nosotros también es eterna. Porque el amor le da origen a su gracia. Porque el amor le da origen a su gracia. Y eso es exactamente lo que Pablo le explica a Timoteo. Y eso es exactamente lo que Pablo le explica a Timoteo. En la segunda carta en 1, 9 y 10. En la segunda carta, en 1, 9 y 10. Quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, según nuestras obras, sino, no según nuestras obras, sino según sus propósitos y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Escuchaste como Pablo dice que la gracia nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Puedes ver entonces que tanto su amor como su gracia han sido manifestado hacia nosotros desde la eternidad pasada en Cristo Jesús. Entonces puedes ver que tanto amor como la gracia fue manifestada a nosotros desde la eternidad en Jesús. El amor de Dios que motiva su gracia es completamente distinto al amor tuyo y mío. El amor de Dios que motiva la gracia es totalmente diferente del mi amor y del suyo. La mayoría de nosotros amamos por necesidad. La mayoría de nosotros ama por necesidad. Y oímos a personas decir o nosotros mismos decimos. Y oímos a personas decir o nosotros mismos decimos. Te amo porque te necesito. Te amo porque yo necesito. Bueno, eso es un poco narcisista realmente. Eso es un poco narcisista realmente. Te amo porque no puedo vivir sin ti. Yo te amo porque no puedo vivir sin ti. Bueno, eso es un poco utilitarista. Te amo porque tú me haces sentir bien. Yo te amo porque tú me haces sentir bien. Eso es un poco egoísta de nuestra parte. Eso es un poco egoísmo de nuestra parte. Te amo porque me sentí me siento solo. Te amo porque sin ti yo me siento sozino. Te amo porque me da seguridad. Yo te amo porque tú me da seguridad. De manera que una y otra vez nuestro amor es un amor necesitado del otro. Pero Dios me ama sin necesitarme. Dios me ama sin necesitar mi compañía. Dios me ama porque quiere compartir algo que Él tiene y que no puedo encontrar en ningún otro lugar del universo. Y sabe que para amarme tiene que amarme por gracia porque de otra manera no lo haría. y Él sabe que para me amar Él tiene que me amar por gracia porque de otra forma Él no me amaría el amor humano piensa en lo que el otro puede dar Dios pensó en lo que Él me puede dar tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que cree en Él no se pierda pero tenga vida eterna el amor humano ama frecuentemente hasta que sea conveniente pero Dios envió a su Hijo a la cruz cuando no era inconveniente la conveniencia no determina el amor de Dios mira esta otra ilustración que nos puede ayudar no sé cuántos de ustedes conocen a C.S. Lewis pero me imagino que sí ¿cuántos de ustedes conocen C.S. Lewis? pero yo creo que sí Luis decía que si mi esposa me abandona a mí me duele y Luis decía que si mi esposa me abandona eso va a doer en mí porque yo perdi algo porque yo perdi algo si yo abandono a mi esposa a ella le duele porque ella perdió algo si tú te alejas si tú te alejas y abandonas a Dios mas si tú se afasta y abandona a Dios a Dios le duele a Dios también va a doer pero porque tú perdiste algo mas dói nele porque tú perdiste algo tú puedes ver la diferencia entre el amor humano y el amor de Dios nosotros amamos al otro incluyendo a Dios porque tenemos provecho que obtener el amor de Dios es el único amor desinteresado y transformador el amor de Dios el perajo amor de Dios echa fuera todo temor el perajo amor de Dios echa fuera el temor a la muerte el temor a las enfermedades el temor a montarnos en un avión y temer el que el avión fuera a caerse. Es un amor desinteresado y transformador. El amor de Dios es tan especial que es incomprensible. No puedo comprender lo alto, lo profundo, lo ancho, lo largo del amor de Dios. El amor de Dios es tan extraordinario que Dios me dice en Hebreos 12 que cuando Él me disciplina, ¿qué es lo peor que Dios me puede hacer? Que me anime, que esa es una expresión de su amor. Que aquellos que están sin disciplina son hijos ilegítimos. Que parte de la legitimidad como hijo es expresada por su disciplina. Porque si Dios me dejara sin disciplina, yo me perdería otra vez. Porque Dios, si Él me dejara sin disciplina, yo me perdería otra vez. Yo me alejaría cada vez más y cosecharía las consecuencias. El apóstol Pablo, entonces, ayudándonos a entender el beneficio del amor de Dios para con nosotros, dice que su gracia, amor y misericordia dieron lugar a tres cosas. Dios nos dio vida juntamente con Jesús. Dios nos dio vida junto a Jesús. Efesios 2.5 Dios nos resucitó juntamente con Él. Dios nos resucitó con Él. Efesios 2.6, primera parte. Efesios 2.6, la primera parte. Dios nos sentó en los lugares celestiales. Dios nos sentó en lugares celestiales. Efesios 2.6, segunda parte. Efesios 2.6, segunda parte. a nosotros se nos dificulta concebir esa salvación por gracia como Pablo la describe a nosotros es difícil entender esa salvación por gracia como Pablo descreve aquí porque nosotros estamos acostumbrados a pagar por todo nosotros trabajamos y recibimos un salario nosotros hacemos un gran esfuerzo y recibimos una medalla de honor, de premio nosotros nos esforzamos y estudiamos para poder alcanzar alguna posición importante y de esa manera entonces el orgullo en nosotros alimentado por todo eso nos dificulta recibir el perdón gratuitamente y de esa forma el orgullo alimentado en nosotros nos dificulta a recibir algo que es ofrecido gratuitamente por eso cuando Dios ofrece su gracia libremente su salvación por gracia libremente se nos dificulta creerla y a veces ni siquiera queremos recibirla entonces cuando Dios ofrece su salvación por gracia libremente es difícil para nosotros creer y es difícil recibir Oswald Chambers tiene una frase que nos ayuda a entender esto Oswald Chambers tiene una frase que nos ayuda a entender tú puedes leerla Há seres humanos, há nos seres humanos um certo orgulho que os leva a dar e a doar mas vir e aceitar um dom ou presente é algo muito diferente Eu darei minha vida ao martírio, eu dedicarei minha vida ao serviço, eu farei o que for mas não me humilhes ao nível de um pecador que merece o inferno Nem me digas que o único que eu tenho que fazer é aceitar o dom ou presente da salvação por meio de Jesus Cristo Nosotros damos pero al final hay cierto orgullo en nosotros que dice yo di, yo hice, yo logré Nós doamos mas há um orgulho em nós que siempre está diciendo Eu fiz, eu realizei, eu conquistei Por eso es más fácil muchas veces querer trabajar para algo que simplemente recibió Por eso es mucho más fácil trabajar por algo que simplemente recibir Nosotros quisiéramos por lo menos un 1% de crédito en la salvación Nós queremos pelo menos 1% de crédito en la salvación La primera vez que yo comencé a descubrir en la Biblia que yo no tenía ningún mérito ni crédito en mi salvación La primera vez que yo comencé a descubrir en la Biblia que yo no tenía ningún mérito ni crédito en mi salvación Yo detenía a mi esposa en los pasillos de los hospitales donde estábamos formándonos Yo estaba con mi esposa en el corredor del hospital donde nos estábamos formando Y le decía, tú no puedes creer esto, es que como que las obras del hombre no valen para nada Y decía, você no puede acreditar nisso, como si las obras de Dios no servissem para nada La realidad es que sí valen para mucho Y la verdad es que ellas valen para mucha cosa Menos para mi salvación Menos para mi salvación Y yo necesito aceptar eso Y yo preciso aceitar eso El salmista escribe en el salmo 3.8 La salvación es del Señor De la A a la Z De principio a fin El hombre no participa en ella Es un regalo, él solamente lo puede recibir Ahora Pablo nos dice por qué Dios lo ha hecho de esa manera Versículo 7 de Efesios 2 A fin de demostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús A fin de demostrar en los siglos vindos las superabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús Nota lo que Pablo no dice Percebe lo que Pablo no está diciendo Pablo no dice Hay un infierno ahí que Dios va a usar para demostrar la rebelión de los hombres Pablo no dice Hay un infierno ahí que Dios va a usar para mostrar la rebelión de los hombres De manera que queda un testimonio de que estos hombres no quisieron seguirme Entonces va a ficar un testimonio de que los hombres no quisieron me seguir Dios pudiera decir eso Y estaría en la verdad Y eso sería verdadero Pero lo que Pablo dice es que Dios ha salvado a un grupo de esos hombres Para mostrar en los siglos venideros Para mostrar en los siglos venideros En toda la eternidad futura En toda la eternidad futura Las sobreabundantes riquezas de su gracia Las superabundantes riquezas de su gracia La máxima expresión de dicha gracia Será vista en los cielos La expresión máxima de la gracia de Dios Va a ser vista en los cielos Por el resto de la eternidad nos estaremos asombrando De cuán grande es su gracia Pelo resto de la eternidad Ficaremos asombrados, admirados Con la grandeza de su gracia Yo me imagino caminando Por así decirlo en la eternidad futura Y descubriendo cosas diciendo Y esto también Y esto también Y esto también Y esto también Por el resto de la eternidad E a eternidad inteira Este es nuestro Dios Infinitamente grande Rico en misericordia Infinito en misericordia En gracia y en amor Ahora escuche como Pablo comienza a llevar su argumento hacia el final Ahora escuche como Pablo va concluyendo su argumento Versículo 8 y 9 Porque por gracia habéis sido salvados Por medio de la fe Y esto no de vosotros Sino que es don de Dios No por obras Para que nadie se glorie Porque por gracia Sois salvos Por medio de la fe Y eso no viene de vos Un don de Dios No viene de las obras Para que nadie se glorie Esta es la segunda vez Que Pablo me dice En el texto de Efesios 2 Que la salvación es por gracia Esta es la segunda vez Que Pablo dice En el texto de Efesios 2 Que la salvación es por gracia Dios tiene que darme gracia Para yo poder llegar a creer Dios tiene que darme gracia Para que yo pueda creer El hombre caído Tiene una mente entenebrecida Dice Pablo El hombre caído Tiene una mente escurecida Dice Pablo En 2 Corintios 4,4 Esto está en 2 Corintios 4,4 El hombre caído Tiene una mente Que no le permite Entender las cosas de Dios El hombre caído Tiene una mente Que no permite Que él entenda Las cosas de Dios Eso le dice Pablo A los Corintios En su primera carta Capítulo 2, versículo 14 Esto Pablo dice A los Corintios En la primera carta Capítulo 2, versículo 14 El hombre no puede Entender las cosas de Dios Tiene una mente Que no se sujeita A la ley de Dios Y ni siquiera puede Y ni siquiera puede Sin embargo Tiene que creer Algo que tiene que ver Con su salvación Mas él tiene que Acreditar en algo Con respecto a salvación El hombre necesita Creer Lo que él tiene Primero que entender Pero su mente No permite Entonces Dios Tendrá que hacer algo Y eso que Dios Hace es abrir Su entendimiento Y lo que Dios Hace es abrir Su entendimiento Dios hace lo que Hice con Lidia En el libro de los hechos Donde se nos dice Que Dios abrió El corazón de Lidia Para que Lidia Pudiera creer Para que Lidia Pudiese creer Lo que Pablo Estaba predicando Para que ella Cresce No que Pablo Pregaba Si Dios no abre El corazón Lidia no entiende Y así ocurre Con cada uno De nosotros Y así acontece Con cada uno De nosotros Esa es una obra De gracia Dios tiene que Abrir el entendimiento Abrir los ojos Abrir los nuestros ojos Circuncidar los oídos Circuncidar los oídos Para que el hombre Que tiene esa mente Entenebrecida Para que el hombre Que tiene esa mente Escurecida Pueda entender el Evangelio Y pueda creer Y pueda poner su fe En Cristo Jesús Ese hombre También caído Tiene un corazón De piedra Ese corazón De piedra No tiene interés En Dios No ama La ley de Dios No siente por Dios No se deleita En Dios No se va a deleitar En el Evangelio Y no va a tener Deleite En el Evangelio No tiene sentimientos Es de piedra Está muerto Dios tiene que hacer algo Dios tiene que Convertir el corazón De piedra En un corazón De carne Para que ahora Con una mente Abierta por Dios Y un corazón Transformado por Dios A través de la gracia De Dios Él pueda creer Y pueda querer Poner su fe En Cristo Jesús Y por eso Y por eso Una vez más Pablo tiene que decirnos Y por eso Otra vez Pablo tiene que decirnos Versículo 8 Versículo 8 Porque por gracia Habéis sido salvados Porque por gracia Sois salvos Por medio de la fe Por medio de la fe Y esto no de vosotros Si no es don de Dios Pero es un don de Dios Cuando vas al original Que tratemos Con ternura A los que se oponen Por si acaso Dios les concede Arrepentimiento Porque casualmente Eles pueden Receber arrepentimiento De Dios Para que Escapem Del lazo del diablo Para que Escapem Del lazo Del diablo Que los tenía Submetido A esclavitud Que tinha Eles submetidos A escravidão Para hacer Su voluntad Para fazer A sua vontade Ese arrepentimiento Viene de Dios Ese arrepentimiento Vem de Dios Por si acaso Dios Les concede El arrepentimiento Se por acaso Dios les concede O arrepentimiento Pero Pablo Quiere que yo Entienda algo más No es por obras Para que nadie Se glorie Pablo no quiere Que yo incurra En el pecado De pensar Que mis obras Contribuyeron A la salvación Y que entonces Yo pudiera Gloriarme de eso Hay dos razones Por las que Mis obras No pueden Contribuir A mi salvación En primer lugar Cristo terminó Toda la obra Redentora En primer lugar Cristo terminó Toda la obra Redentora Él cumplió La ley Por completo Él cumplió Completamente La ley Él fue Y se sacrificó En la cruz Y allí dijo Todo ha terminado Y allí dijo Y allí dijo Todo ha terminado Está consumado No hay nada más No hay nada más Que hacer No hay nada más Que hacer Ni tú ni yo Tenemos nada más Que hacer Ni tú ni yo Temos nada más Que hacer No puedes agregar Obras Para pagar Una deuda Que no existe Y allí Yo complete Lo que hacía Falta Una vez más La palabra clave En el cristianismo Es hecho No hinduísmo Tienes que limpar El karma En el budismo Tienes ocho pasos Que seguir No budismo Tienes que seguir Oito pasos Para liberarte Tus deseos egoístas Desta manera Você puede ser Libre Dos desejos Egoístas En el islam Tienes que hacer Obras Para ver Si Allah Al final Quiere darte Salvación Pero solamente En el cristianismo Dios te la ofrece Por gracia Como un regalo De Dios No por obras Para que nadie Se glorie La segunda razón Por la que nosotros No podemos contribuir Con nuestras obras A la salvación Es que todas mis obras Están teñidas de pecado Mis mejores obras Están teñidas de pecado El apóstol Pablo Nos ayuda a entender Eso perfectamente bien Romanos 3 Versículo 10 Al 18 Pero vamos a leer Solamente Del 10 Al 12 Y el versículo 18 Romanos 3 10 al 18 Mas nós vamos leer Apenas o 10 O 12 E o 18 Como está escrito Não há justo Nem sequer um Não há quem entenda Não há quem busque A Deus Todos se desviaram A uma Se fizeram inúteis Não há temor de Dios Diante de seus olhos A mente O coração Mis emociones Minhas emociones Minha voluntad Están todas teñidas De pecado Tudo está manchado Pelo pecado O grande apóstolo Pablo Dizia No entendo No entendo Lo que yo hago Termino de hacer Lo que no quiero hacer E eu termino Fazendo lo que No quiero hacer E muchas veces No hago lo que Si quiero hacer Pobre de mí Pobre de mí Quem me librará De este cuerpo de muerte Pero gracias a Cristo Mas gracias a Cristo Jesus Você encontra O grande profeta Messiânico Isaías Teniendo un encontro Con la santidad de Dios Tendo un encontro Con la santidad de Dios Y cuando él se encontró Con la santidad de Dios Y cuando él Ten ese encontro Con la santidad de Dios Él viu su pecaminosidad Él viu Su propio pecado Ese es el profeta Messiânico Del Antiguo Testamento Ese es el profeta Messiânico Do Antiguo Testamento El hombre más recto En todo Israel O homem mais reto De Israel Y esto es lo que Él dice Y isso es lo que Él dice Entonces dije Ai de mí Porque perdido estoy Então ele diz Ai de mí Porque eu estou perdido Porque eu sou Hombre de lábios Imundos Porque eu sou Y en medio De un pueblo De lábios Imundos Habito Porque han visto Mis ojos Al rey Y el señor De los ejércitos Y mis ojos Viran o rey Y el señor Dos exércitos La pecaminosidad Del profeta Confrontada Con la santidad De Dios El pecado Do profeta Confrontado Con la santidad De Dios El intachable Profeta Daniel O profeta Irrepreensível Daniel Puedes leer Los doce capítulos De su libro Y no encuentro Absolutamente Nada En contra de Daniel Pero cuando Daniel Oró a Dios Estas fueron Suas palabras Hemos pecado Hemos cometido Iniquidad Hemos hecho Lo malo Nos hemos rebelado Y nos hemos apartado De tus mandamientos Y de tus ordenanzas Nosotros 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 Lo hemos hecho Lutero Entendió Eso Perfectamente Bien Y cuando Él fue hacer Su disputación En Heidelberg En abril De 1518 Que fue una reunión Básicamente Para hablar De sus nuevas Ideas Traídas De la Biblia A los Frailes Agustinianos En la tesis 16 De esa disputación Él dice lo siguiente El hombre que cree Tener la voluntad De alcanzar la gracia Haciendo aquello Que él es capaz De hacer por sí mismo Agrega pecado Sobre pecado De modo tal Que permanece Doblemente culpable Lo que Lutero Estaba ayudándonos A entender Es que cuando Yo pienso Que yo tengo En mí mismo La capacidad De hacerlo Correcto Y que por tanto Tengo méritos Yo soy Un duplo Pecador Pequei La primera vez Con mi pecado Y ahora estoy Pecando De creer Que yo puedo Hacer las cosas Por mí mismo Mientras más Comprendo La bancarrota Moral Del hombre Quanto más Conhece La falencia Moral Del hombre Más hermosa Luce Su gracia Y su misericordia Melhor Yo veo A gracia Y misericordia Si nosotros No entendemos Qual es nuestro Problema Si nosotros No vemos Qual es nuestro Problema Nosotros No vamos A vivir Más agradecidamente Nosotros No vivimos Con mayor Obediencia Porque nosotros No hemos Entendido Cuán mal Estábamos Porque No entendemos Ainda A nuestra Real Situación Anterior Y ni siquiera Entendemos Cuán dependiente De la gracia De Dios Todavía estamos Hoy Creo que esta frase De Francis Schaefer Puede ayudarnos Acredito que esta frase De Francis Schaefer Puede nos ayudar Tu puede leer Si él Tivesse Só 10 minutos Para explicar A salvação A alguien Él Empregaría 8 minutos En explicar O problema E 2 minutos Apenas Explicando A solución 8 minutos Para entender La Bancarrota Espiritual Del hombre 2 minutos Para explicarle Como él Puede ser Salvo Francis Schaefer Entendeu Quanta dificultad Tenemos Tu y yo En entender Quão mal Estábamos Por eso El apóstol Pablo Dice otra vez En Efesios 2.8 Por gracia Havéis sido Salvados Por medio De la fe Y esto No de vosotros Sino que es Un don De Dios Por eso Pablo Diz En Efesios 2.8 Por gracia Sois Salvos Por medio Da fe Eso No Vem De Vos Mas É Dom De En la época De Lutero Roma Ensinaba Y Continúa Ensinando Que las obras Contribuyen A tu Salvación Pero Pablo Contradice Eso Completamente En Romanos En Romanos 11.6 Cuando Dice Pero Si es Por gracia Ya no es A base De obras Cuando Él dice Si es Por gracia Ya no es Por obras De otra Forma La gracia Ya no es Graça Y si Por obras Ya no es Gracia De otra Forma Ya no es Obra O es Gracia O es Obras Si es Gracia Ya no es Obra Si es Obra Ya no es De graça No hay Complemento Entre ellas Y Pablo Explica Eso Perfectamente Bien Más De una Vez Yo he Consumido Mi Tiempo De manera Que Necesito Cerrar Pero Quiero Terminar Con Una Cita De Charles Spurgeon Yo le voy A pedir A Mi Traductor Que pueda Traduzir Esto Lo pueda Leer Pero Esta Cita Yo quiero Que tú La medites Que tú La puedas Rumear La pueda Rumear La pueda Meditar Reflexionar Porque esta Cita Habla Todavía De Parte De Lo Que Yo Soy Y De Mi Necesidad De La Gracia Recuerda Que Spurgeon No Fue Cualquier Predicador Este Fue Un Gigante De La Fé Y Esto Como Él Piensa Cerca De Si Mismo Y De Todos Nos Otros Nóis Eu Eu Não Conheço Outra Palavra Capaz De Expressar A Surpresa E O Assombro Que Os Nossos Espíritos Devam Sentir Com Respeito A Benevolência De Deus Nossos Corações Fazem Farra Como Uma Prostituta Nossas Vidas Estão Longe De Ser Perfeitas Nossa Fé Parece Quase Instinta Nossa Incredulidade Frequentemente Prevalece Nosso Orgulho Levanta Cabeça Nossa Paciência Parece Uma Planta Doente Quase Morta Pelo Frio Da Noite Nossa Coragem Parece Com A Nossa Covardia Nosso Amor É Morno E O Nosso Fervor É Como Uma Pedra De Gelo Ó Meus Amados Irmãos Se Tivéssemos O Conhecimento Da Massa De Pecado Que Somos Deveríamos Estar Surpresos De Que O Sol Da Graça Continue Brilhando Tão Perpetuamente E Que Abundante Misericórdia De Deus Seja Revelada A Nós Certamente Deus É Rico Em Misericórdia Grande É Sua Graça Infinito Suo Amor Por Graças Sois Salvos Não Por Obras Para Que Ninguém Se Glorie Padre Graças Pai Obrigado Por Tu Filho Jesus Na Cruz Pelo Teu Filho Jesus Na Cruz Esse Foi Teu Presente Para Nós Deus Encarnado Deus Encarnado O Cobriste De Pele E Essa Pele Serviu Como Papel De Regalo Que Envolvia O Que Tu Nos Traía E Essa Pele Serviu Como Papel De Presente Que Envolveu O Que O Senhor Tinha Para Nós O Clavaste Na Cruz E O Senhor Pregou Na Cruz E Allí Abriste Tu Regalo E Allí O Senhor Abriu O Presente E Nos Dijiste Este Es Mi Hijo Amado E O Senhor Disse Esse É O Meu Filho Amado Nele Creio Solamente Ele Tem Ele Tem Palavras De Vida Eterna Padre Perdona Nos Se Não Temos Honrado A Nuestra Salvação Com Uma Obediência Melhor Amor Por Teu Filho E Ayúdanos A Partir Desta Semana A Viver Uma Vida Cristiana Que Se Mais Dign De Tu Hijo Para Glória De Tu Nome Em Cristo Jesus Amém Amém